Vamos a hacer una receta típica que se hace todas navidades en casa, que es un canelón de carrillada de ternera con foie gras y queso manchego. Estos van a ser los ingredientes. Vamos a dorar la carrillada de ternera. Vamos añadiendo las verduras. Y añadimos una copita de brandy. Y esto lo vamos a tapar y lo vamos a meter al horno que se vaya haciendo lentamente. 180 grados, una hora y media más o menos y controlando que se guise en el horno. Mirad que guiso ha quedado, bien rustido, bien meloso. Y por último añadimos el foie gras y lo añadimos al final. Una vez que ha acabado el guiso lo que vamos a hacer es picarlo por una máquina de picar, le añadimos un poquito de nata y hacemos la farsa del canelón. Aquí tenemos estas hojas de pasta tradicional. Lo que hacemos es rellenar los canelones. Una vez los tenemos rellenos y la pasta está seca, los enrollamos y esto, si queremos, le vamos a... para que no, pero muy poquita cantidad para que no se nos seque. Muy poquita cantidad porque luego lo vamos a poner por encima de bechamel. Lo tenemos así y lo que hacemos es llevarlos al horno unos 4 minutos a 180 grados para que queden muy melosos y calentitos por dentro. Ponemos esta bechamel que es muy puntuosa, solo con reducir nata, ¿vale? Y aquí le vamos a dar un toque muy nuestro, muy manchego con estas virutas de queso manchego. Y una vinagreta que hemos hecho con trufa de invierno, que es la trufa simplemente picadita. Y por último acabamos con un poquito de ombligo que es muy salino, que le va a ir genial. Y aquí tenemos un canelón de carriada de ternera, súper meloso y para disfrutarlos a navidades. ¡Feliz Navidad!